La invitación de que nosotras pusimos nuestras caritas de niñas es justo eso, que realmente el ser real, el maestro, el gurú, el chamán, el curandero o la curandera o la chamana o la guía, pues eres tú, es tu corazón y es ese ser que se representa en esa carita de niño, en esa carita de niña y lo olvidamos, nos ponemos muchas estructuras, muchos mecanismos y justamente la invitación de la práctica y la invitación de esta plática es recordar cómo yo era, qué es lo que me emocionaba, qué es lo que hace vibrar mi corazón, es algo que yo quiero probar por mí, quiero, si canto bien o mal, no importa, lo que importa es que tú lo hagas, como lo hacíamos de niños, y entonces ahí vas encontrando pues un deseo y una motivación de vivir que cada día cuenta, que eso es lo que se va perdiendo cuando uno va creciendo, te vas de cierta manera como contaminando, como poniendo estructuras. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre, tengo todas las edades, mis abuelos y todos viven en mí, soy hermano de las nubes, solo sé compartir, sé que todo es de todos y que todo está vivo en mi corazón, mi corazón es una estrella y soy hijo de la tierra y voy camino a la eternidad. Toda mi vida yo te he buscado, toda mi vida yo te he buscado, y en este fuego yo te he encontrado, 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 Toda mi vida yo te he buscado Y en este fuego yo te he encontrado Toda mi vida yo te he buscado Y en este fuego al fin te he encontrado Y en este fuego Y en este fuego Y en este fuego